Buenos días, tengo a todos ustedes, mi nombre es María Angelica Vilar Ramírez, trabajo en el municipio de Rosales, en la desempeñación del puesto de oficial mayor. También darles las gracias al periódico La Razón por tomarnos en cuenta, al subirnos a la página de internet y así darnos a conocer al mundo entero, ¿verdad? Mi labor oficial es suministrar tanto de combustibles, materiales de mantenimiento como son a las oficinas de papelería, artículos de limpieza. Hoy estamos teniendo una frotilla alrededor de 36 vehículos, contando alrededor de 20 vehículos en lo que es la seguridad vial y la seguridad pública. Tenemos alrededor de 3 vehículos en el DIP, con el cual contamos para el servicio de la comunidad, para hacer llegar a las personas de escasos recursos a la ciudad de Chihuahua o a la ciudad que vecina de Ciudad de Licia, a los hospitales. También tenemos el servicio de dos camiones ruteros, que básicamente lo hacemos nada más para el apoyo social a nuestra comunidad, sin ningún afán de recaudatorio. También tenemos en el Departamento de Servicios Municipales, contamos alrededor de 8 vehículos de maquinaria pesada, el cual nos encargamos de darle al mantenimiento tanto en refacciones, combustibles. También nos dedicamos a lo que es los recursos humanos, al manejo del personal. También estamos teniendo mucho en cuenta para dar mejor servicio a la comunidad. Estamos valorando lo que es el desempeño laboral en cada oficina, teniendo la producción de quejas y suferencias. Básicamente eso es el control que tenemos ahorita a la fecha, para eficientar nuestras labores y dar mejor servicio a nuestra comunidad. En el tiempo que tiene usted, con este puesto de oficina mayor, ¿cómo se siente usted con su trabajo? Me siento muy agradecida, muy a gusto, porque me está dando nuestro presidente Jesús López la oportunidad de servir a mi comunidad, a nuestra gente, dándoles el mejor trato, escuchando a todos y dando buen servicio. ¿Y tienen ustedes algún apoyo de parte del gobierno o del Estado? Pues apoyo, ¿en qué sentido? Pues sí, en cuestión de que tienen necesidad de maquinaria o... Ah, sí, perfecto. Sí, hace un mes atrás teníamos la motoconformadora, que nos dio servicio en casi todas nuestras comunidades. Sí nos apoyan tanto lo que es el área de protección civil, nos apoyan con nubles, para ahora que el mal tiempo ya de que se adecine y todo eso, pues sí sí tenemos bastante apoyo. Pues, ¿algún mes queda usted mandar para los Estados Unidos, prácticamente, que es donde los vecinos son los que nos ofrecen más con la visita a la página de La Razón? ¿Algún mes queda enviarnos a ellos? No, pues, muchas felicitaciones y agradecerles que estén al pendiente de nosotros, porque somos su pueblo querido, su cuna, siempre estar al pendiente de nuestros acontecimientos, de nuestros eventos y decirles que le echen muchas ganas y que aquí los esperamos con mucho gusto en nuestras fiestas patronales y en cualquier otro tipo de evento. Muy bien, señora Angélica, oficial mayor del municipio de Los Ángeles, informó para la organización en línea Juan Villalobos.